¿Qué es la seguridad hídrica? Efectivamente, CAF acaba de lanzar su renovada estrategia de seguridad hídrica y dentro de la seguridad hídrica cubrimos el acceso al agua y al saneamiento, también la reducción de la contaminación, todos los extremos asociados a sequías e inundaciones y también el tema de riego. Entonces, desde nuestra perspectiva, la seguridad hídrica cubre todos esos sectores. Y atendiendo su pregunta, efectivamente, en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el agua que hubo en marzo del año pasado, CAF se comprometió a lograr unas aprobaciones, a lograr aprobaciones en sepantería de seguridad hídrica por 4 mil millones de dólares en cuatro años, es decir, aproximadamente mil millones por año, que significa un aumento sustancial respecto al promedio histórico anual que veníamos haciendo. Eso como una clara señal de la importancia del agua y las necesidades que tiene la región. Bueno, en este evento estamos invitados en tres sesiones, una que tenía que ver con agua y agricultura, que nos ha parecido formidable. Después vamos a conversar sobre agua y resiliencia climática y todo lo que implica la resiliencia y finalmente sobre marcos regulatorios en agua y saneamiento. Así que estamos muy contentos porque creemos que son distintos elementos que hacen a la seguridad hídrica en la región. El compromiso de financiamiento al ser un banco de desarrollo, que además tenemos un compromiso global de constituirnos en el Banco Verde de la región, de América Latina y el Caribe. Entonces, claramente el tema agua se inscribe dentro de esta agenda verde. Y particularmente, además del financiamiento, eso viene munido de una serie de compromisos asociados también a mejorar y apoyar a los países en política pública, en consolidar la institucionalidad del sector que en muchos casos está fragmentada, pero también en desarrollar capacidades en los países. Y ahí es donde yo creo que es importante. CAF tiene múltiples memorándum de entendimiento y cooperaciones y alianzas. Y por ejemplo, un actor fundamental es también Inca, con el cual podemos desarrollar diferentes mecanismos en términos de desarrollo de capacidades, de innovación o de gobernanza. Sí, me parece fundamental el rol, y lo mencionaba el director ejecutivo, Manuel Otero, sobre los diferentes elementos que hacen agua y agricultura. Yo creo que ahí recogemos precisamente su contribución a consolidar la política pública que focalice en el agua como elemento de oportunidades, elemento detonador. Y como decimos en CAF, que el agua es el centro de desarrollo sostenible, porque a partir del agua es posible movilizar diferentes acciones en diferentes sectores. Entonces, ICA nos parece que tiene un rol fundamental en temas de política pública, en temas de desarrollo de capacidades, incluyendo temas de innovación, pero también encuadubar en esa gobernanza del agua, que es más compleja que antes, con todo el advenimiento además del cambio climático y los efectos que está generando donde los extremos, las sequías más profundas, más pronunciadas, las inundaciones cada vez más frecuentes y más intensas. Entonces, en esa crisis climática, el tema del agua es fundamental. Instituciones que estén abocadas a pensar en cómo rediseñar nuevas políticas, nuevas institucionalidades, nos parece fundamental.